¿Qué pasa familia? Uy, no me sale el chat a mi Bueno, a ustedes dos sale el chat, ¿no? Oh, a mi no me sale Se ha bugueado Se ha bugueado muchísimo, a ver lo quito Vale, a ver, ahora lo vuelvo a poner Uy, está bugueadísimo, no sé por qué Bueno, no pasa nada Os veo aquí en la pantalla como pueda Que, bueno, ya sabéis que se ha liado Ya sabéis que se ha liado O en estos últimos días Es muy viral el tema de Willyre y los NFTs ¿Qué son los NFTs? Pues bien, yo comento que mi opinión aquí Se va basado únicamente en informaros ¿Por qué? Porque no entiendo mucho de NFT Ni sé cuál es el trasfondo Ni sé de lo que va Lo estuve viendo en su día Bueno, creo que de hecho estuvimos viendo un vídeo del DALA Eduardo Rojas, muchas gracias Muchas gracias, bienvenido Rey Un token Sí, bueno, es un token A ver, eh... No lo entiendo mucho ¿Vale? Cuando lo tenga bien claro Y sepa bien qué es lo que es De qué va y de todo el rollo ese Lo mismo me meto más un poco en profundidad Decir, oye, pues me parece bien o me parece mal Lo que pasa es que no No lo pillo muy bien Es como que tú compras los derechos de una imagen Pero es que esa imagen la puede descargar cualquiera Pero tú tienes los derechos La imagen es tuya No sé muy bien No sé muy bien cuál es el sentido ¿Vale? No sé muy bien cuál es el sentido Pero, bueno Eh... Opinión La poca opinión que os puedo dar respecto a esto Es que... Yo... Hoy por hoy no me compraría No me gastaría dinero en eso Seguramente ¿Vale? No me gastaría dinero yo en eso Yo personalmente A lo mejor si lo pillo O pillo de lo que va el rollo Lo mismo a cambio de opinión Pero como que no me llama mucho lo que es la atención ¿Vale? Es como una inversión Pero más basada en la especulación ¿No? Es un precio Es un valor Que... Bueno, no es ni siquiera un valor Es algo por lo que la gente puja Y se especula Y entonces tú lo puedes comprar más barato Luego venderlo más caro Pero claro Llegará un momento en el que uno se lo... No sé Es muy... Es muy no me llama la atención Y mira que a mí me gusta todo el rollo de las inversiones Criptomonedas y tal Pero esto no lo termino yo de entender En muchos juegos tienes NFT Y aparte de una imagen Se usan para jugar Vale Mi opinión básicamente es eso Que yo ahora mismo no me gastaría dinero en nada de esto No me llama No le veo mucho el sentido Entiendo las críticas Pero... En parte ¿Sabéis qué pienso? ¿Sabéis qué pienso? Pienso que... Esto en un futuro Lo harán varios ¿Sabéis la típica Que primero cuando sale Todo el mundo lo critica Se echa encima Pero luego como negocio Todo el mundo le ve el color En plan Oye pues yo también voy a sacar uno Porque si a este le ha funcionado Y le ha dado pasta Yo como youtuber También lo voy a hacer Yo creo que puede ser así ¿Eh? Yo creo que puede que sea La típica cosa Que al principio Todo el mundo critica Pero dentro de dos o tres años Veremos Veremos a varios Haciendo eso ¿Vale? Pero bueno Básicamente lo único Que voy a escuchar Opiniones de los demás A ver si con eso Me informo un poco mejor ¿Hasta Messi tiene NFT? ¿En serio? Bueno el caso Voy a... Voy a escuchar a Vegetta Voy a escuchar a Vegetta Que ha salido a defenderle Vamos a ver primero Un click de su directo de hoy Y después vamos a ver Eh... Unos tweets ¿Vale? Ha puesto unos tweets Que son bastante Bastante Eh... Pero Vamos a ver primero Los... Los click Tremendo refachero Sweater Javi Muy navideño Los UTV Hacers Hemos creado La calva Tocan en 3 minutos En plan Meme XD Muy navideño Muy navideño Muy navideño Javi Tremendo refachero Ni afirman NFTs Crees que pronto Los grandes estudios Lo van a adoptar Y traerás contenido Sobre eso Eh... Pues Gracias por la donación Don Andretti Y De los NFTs Considero que Mucha gente Gente que no sabe Dice No es que es un timo Es que es un no se que Evidentemente son gente Que no está informada Es decir tú piensas que te da igual que pagues vamos a ver, a día de hoy las cartas de Pokémon, ¿vale? hay algunas que cuestan miles de euros, y tú pagas por ella ¿no? vale con el tiempo eso va perdiendo va a decirse poco, que bonito el caballo se puede ir dañando esa carta la puedes perder, etcétera, ¿no? por ejemplo el NFT es también arte ¿sabes? es una carta, imagínate que es una carta incluso en un futuro saldrán de Pokémon, que serán oficiales pero lo tienes ahí para siempre y también tiene un valor adquirido y que se revaloriza, que sí, que hay mucha especulación dentro de eso, por supuesto que sí pero no deja de ser algo que tú compras porque te gusta, de hecho vuelvo a decir, es decir, yo he apoyado 100% a Willy en tema de las NFTs y yo quiero crear NFT como tal, y ya está todo hablado es decir, en breves veréis porque yo nunca he sacado ningún tipo de mercha ni nada, pero por ejemplo, el tema del NFT me llama la atención poder sacar algo que la gente pueda comprar de mí y que en un futuro posiblemente se revalorice o que simplemente lo quieran tener como algo de coleccionismo mío ¿sabes? que guay lo del caballo entonces sí, considero incluso que los juegos y mira, mucha gente está criticando los juegos NFT vale, los juegos NFT a día de hoy están saliendo muchos pero doy por hecho que grandes estudios y esto lo veremos en breves atentos a mis palabras, que grandes estudios ya sea Ubisoft ya sea Electronic Arts, etcétera no, diferente, no, 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 ninguno en concreto, digo en general seguramente sus propios juegos los hagan NFT que tú puedas tú imagínate que en Fortnite te has gastado miles y miles de euros ¿no? hay mucha gente que en Fortnite se ha gastado muchísimo dinero vamos a colocar la banderita aquí hay gente que en el Fortnite se ha gastado miles de euros y esa skin no la puede vender no puedo hacer nada con esa skin más allá que jugar en el juego pues el futuro para mi gusto será que esa skin tú cuando te canses de ella ahí estamos pues la puedas vender y dársela a otro jugador que a lo mejor está enganchado ahora al Fortnite y quiera jugar y a lo mejor tú has conseguido la skin, imagínate de especial de Halloween que solo salió una vez al año o una vez al principio del juego y esa skin se revaloriza y tú la has comprado en su momento y más tarde la vendes y encima sacas dinero de ello pues lo veo genial puestos a perderlo todo mejor que sea de ese modo entonces me parece súper interesante me gusta muchísimo el tema NFT y tal que sí que hay mucha gente que omete cosas pero a mí personalmente es una cosa que quiero sacar de hecho las NFTs que yo he estado hablando de hacer en su momento eran relacionadas con mundo de unicornios y tal y me llama mucha atención porque es algo que me gusta es decir que se junte un artista con un influencer o lo que sea y de esta forma también da visibilidad o sea pero lo que es la NFT en sí es una imagen pero por lo que estoy escuchando o sea que puede ser una imagen puede ser un vídeo puede ser lo que sea o sea que es lo que es en sí físicamente que es lo que es en este caso en mi caso que es un estudio y tal lo veo genial la gente que mira esto es muy sencillo estoy buscando que por aquí por cierto había cobre supuestamente por ejemplo la gente que tú compras bueno mira sin ir más lejos no se ven no termino no termino de entenderlo o sea más o menos sí pero no termino de entenderlo bien ropa a precios desorbitados ropa de diferentes marcas a precios desorbitados porque es una colaboración y tú lo puedes comprar o no lo puedes comprar y mucha gente dice no es que esto lo compran por ejemplo en el caso de Willy decían no esto lo compran niños vamos a ver tú sabes qué es lo que tienes que hacer para comprar en este caso que Willy que lo vendió en una página no sé cuál era la página pero vamos lo vendió en una página creo que era mito.algo IO vale pues en esa página porque yo intenté comprar las NFTs de Willy necesitas hacer un metamask vale que es un wallet ahí comprar Matix los Matix pasártelos a metamask y conectarte desde una red de polígono a esa página para comprar no me estoy enterando de nada no me estoy enterando de nada Javi es como un certificado de autenticidad pero no es nada físico sino un código que certifica que tú eres el propietario exclusivo en la comunidad de UTVH hoy hemos visto un video explicativo pero para qué quiero eso Paule abuelo aprovecho mi mensaje de suscripción para recordarles a todos que se suscriban a Plus Salsa no 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 le hagáis caso pero para qué quiero yo eso o sea en plan una imagen vale y yo tengo el código de que esa imagen es mía vale y que si cualquiera se la puede descargar y puede hacer lo que quiera con ella oye tú crees que eso lo ha comprado un niño es decir nuestro público a día de hoy tenemos muchísimo público adulto si se ha visto en los directos del GTA acordaos ajá que prácticamente eran todo gente oye pues tengo un hijo acabo de terminar la universidad tal pero bueno que cada uno compre vamos a ver esto es sencillo yo si saco un NFT Willy saco un NFT quien sea ajá lo sacas y tú lo puedes comprar o no claro el que no le guste porque no compre un punto yo veo mejor vender camisetas es legal es legal y es una cosa más perfecto pues yo una camiseta no la quiero parar porque tú me vendes una camiseta y para qué quiero una camiseta y yo vendí en su momento camisetas pero hace años hace 10 años y dije bueno pero veo más interesante imagínate que yo saco un NFT o Willy o quien sea saco un NFT ajá veo más interesante el que tú puedas tener ese NFT para siempre literalmente y si tú lo quieres vender lo vendas ¿sabes? no me llama si esa imagen se revaloriza y alcanza un precio razonable también podrás reclamar derechos de autor si la usas sin tu consentimiento numeral free paoyex a ver no me llama la atención sinceramente creo que más o menos lo voy entendiendo pero no me llama la atención y ya está ¿cuál es el problema de eso? no, a ver, claro problema ninguno el que quiera comprar que lo compre el que no a mí personalmente ahora mismo no me llama a lo mejor otro día o más adelante me entero bien de la movida o lo veo ya lo veo ya in situ ¿no? cuando lo compren lo vendan se ponga más de moda se haga más ¿no? y nos acostumbremos a ello pero a mí así a primeras pues no me llama la atención ¿cuál? pero que cada uno haga lo que quiera claro está ¿cuál es el problema? exactamente ¿qué es lo que le molesta a la gente? me encanta no, es que contamina mucho ah, pero tú no ¿que contamina? ¿pero cómo puede contaminar eso? ¿cómo puede contaminar eso? no me estoy enterando de nada ¿pero cómo va a contaminar eso? ¿que echa humo la imagen o qué? o sea, pero en plan a ver, ¿eso de contaminar ¿qué es? explicarme la movida ¿eso de contaminar ¿qué? ¿por qué? ¿por qué contamina? contamina las zapatillas que tiene no contamina es tener todo el día el ordenador encendido no de hecho no se han informado el tipo de contaminación que supuestamente hay y hay páginas de estas que concretamente son son eco-friendly como quien dice en ese aspecto pero tampoco se informa a la gente ¿por qué? porque es más sencillo criticar es como el que nos criticaba cuando empezábamos a hacer vídeos en YouTube ¿sabes? pues ya está no tiene más es decir, yo he aprendido una cosa y es que no puedes convencer a la gente de algo que directamente no están dispuestos a escuchar así que yo paso tan completamente de todo eso ya ha llegado un punto que aquello que me gusta lo hago aquello que no no listo pero bueno pero bueno es lo que es lo que hay a ver yo es que no sé por qué tanto critiqueo tampoco o sea en plan si si es legal si no tiene nada de malo no hace daño a nadie tampoco le veo a ver dice para los moralistas de Twitter y otras redes aquí un vídeo de Willy re explicando un poco todo el revuelo de las NFT quien quiera aceptar este cambio bien y quien no pues a seguir con su vida a ver vamos a verlo efectivamente Twitter ha vuelto a cancelarme y ha vuelto a ser igual que en el mes de marzo o abril por el tema de los NFT las únicas veces que ha sido cancelado si a él se le canceló ya cuando lo anunció pero lo dejó parado y ahora pues ha decidido en sacarlo que yo tampoco echaría para atrás un proyecto porque me cancelen en Twitter ya ves tú ha sido por este motivo yo no sé que le pasa a la gente en Twitter con los NFT son el demonio son una estafa piramidal no tienen utilidad cojo y te clic derecho y te copio la imagen y es un JPG y cosas similares sobre todo estafas a niños terrible la verdad vamos a hablar de esto y vamos a empezar por lo más fácil lo primero quiero que le pachéis este vídeo a todos aquellos que opinan cualquier cosa de lo anterior vamos a desmentir lo que más rabia me da en realidad que es el tema de que esto afecta negativamente a los niños y están perdiendo millones con esto lo primero cualquier persona que haya estado un segundo en cripto sabe que esto es imposible porque cuando pasas cualquier tipo de KYC es decir cuando te abres una cuenta te piden facturas de la luz a tu nombre te piden igual algo de agua alquiler lo que sea que esté a tu nombre te piden tu DNI pasaporte que te hagas una foto te hacen cualquier tipo de revisión para abrirte una cuenta de cripto es bastante lo que te piden solamente falta un pasaporte COVID y esto aun así aunque lo tengas todo en regla muchas veces aun así te lo tiran para atrás entonces un niño no puede hacer aquí literalmente nada y aun así de hecho os puedo enseñar que en este canal cada vez tengo menos gente que sean menores como estáis viendo aquí menos de un 8% que es lo que pasa que cual aquí alguien que tenga 16, 17 años o 15 primero que no pueden hacer nadie segundo que les puede interesar perfectamente este tema como a muchos de vosotros igual os podía interesar cuando erais pequeños yo cuando tenía esta edad pues también era inquieto me gustaría aprender de esto ¿por qué? pues porque para mi igual que puedo yo casi un 90% hombre pensar mucha gente es el futuro o les haya gustado igual y ah me hubiera gustado ver la región adrián muchas gracias y les interese mirar entonces así que bueno nos quitamos este tema tiene muy poca señorería Willy eh tiene poquísima señorería Willy de medio lo siguiente chungo chungo la contaminación bueno vamos a quitarnos también esto que también es fácil de solucionar ¿qué es lo que ocurre con la contaminación? como sabéis todos los NFTs que había antes eran en la red de Sirium que fue donde se desarrolló esta tecnología vamos a decir y hay un proceso de minado para validar cada transacción hay un fee resumidas cuentas tienes que dejar el ordenador encendido o cualquier tipo de dispositivo minando y esto pues gasta energía y al gastarse energía pues evidentemente vienen de origen fósil y no reciclable según dicen muchas de ellas yo lo desconozco pero el caso es que mis NFTs no están en la red de Sirium están en una capa 2 que se llama Polygon y una transacción de comprar un NFT es lo mismo que una transacción de una tarjeta de crédito es más es increíblemente más mayor el gasto de energía de creo que unas 100 veces o no sé si 1000 o 100.000 veces superior el uso de Twitter Instagram o Facebook que del que utiliza toda la red de Polygon entonces muchas veces cualquier tweet criticando está gastando más energía entre cargar el móvil todo lo que estás utilizando de tecnología y el tweet que estás poniendo de los servidores que gastan que lo que estoy gastando yo no es hacer un NFT entonces parece absurdo y bueno en fin la hipotenusa y antes de seguir con el resto de puntos me da pena porque en realidad hay muchísimos artistas y gente a la que esto le va a venir super bien bien ¿por qué? pues porque como os he dicho elimina totalmente a cualquier intermediario yo puedo hacer una venta automáticamente y tener contacto con el vendedor esto hasta ahora pues tienes que confiar en servidores que igual te sigue alguien en Twitter y si Twitter de repente le da por apagarse pues ya tienes contacto con esta gente tienes igual una cantidad de mails o de lo que sea que de esta manera pues están ahí las puedes perder están en un servidor no eres tú el propietario y lo que hace esta tecnología y lo que es el objetivo de Web3 básicamente es que todo sea público es decir tú puedes automáticamente cogerle a todos los propietarios de tus NFT y decir oye os voy a enviar esto y automáticamente les haces un airdrop les envías un NFT de lo que sea después decir oye todos los que tengan esto tenéis un 50% en mi web por lo que sea puedes darle el valor infinito a lo que tú quieras es decir las posibilidades son prácticamente ilimitadas puedes decir que toda la gente que venga este día aquí a este concierto se llevan pues un pase gratis o puede entrar la entrada VIP a esta fiesta lo que tú quieras dar y otorgar yo ahora mismo con los NFT que tengo puedo decir lo que quiera o sea esta posibilidad nunca la ha habido yo tengo contacto directo sin depender de nadie porque básicamente funciona en blockchain nadie es dueño de estos datos sino que son básicamente datos en miles de bloques vamos a decir y de esta manera hay una posibilidad que creo que la gente no es capaz de entender acabo de ver una cosa que es yo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo pero bueno lo escucho que literalmente con una búsqueda en google he puesto cuantas compañías utilizan blockchain y me ha salido esta noticia que literalmente dice 81 del top 100 compañías utilizan blockchain es decir que y no es que sean compañías tecnológicas es que tenemos aquí a coca cola nesle coca cola otra vez están como estáis viendo aquí todo el mundo está utilizando esta tecnología no es algo que se haya inventado bullyres que quiere aquí para estafar a todo el mundo chicos o sea que necesidad tengo yo de ponerme a estafar a nadie si es que llevo 11 años subiendo vídeos no se ni cuantos billones con vez de visitas tengo en total no se ni cuantos miles de vídeos he subido que necesidad tengo yo de ponerme a subir nada y no he hecho nada lo único que ha sido ha sido vender unos nfts por un dólar la mayoría y en total ha sido el generado totalmente de la parte que me he quedado yo menos el artista infinitamente menor de cualquier cosa que he hecho de merch de merch a mí o personal que podéis decir oye eso contamina mucho más que un nft podéis decirme yo que sé muñecos libros todo esto contamina mucho más que un nft y nadie se ha quejado y he ganado muchísimo más dinero que con esto entonces no entiendo esta teoría de hecho bueno he visto un tweet que me ha explotado la cabeza y es que si vais aquí arriba en twitter que ahora mismo soy trending topic en españa que esa es otra en cualquier país de latinoamérica están increíblemente agradecidos a todo el tema de las criptomonedas blockchain y demás venezuela el segundo país más activo en juegos hay digamos que en el gobierno incluso hablando de ax infinity o sea al final la gente que se queja suele ser en españa y no entiendo no entiendo muy bien el por qué pero bueno aquí tenemos a future que le conozco y he hablado un par de veces con él dice willy creo que hay que ser corto de miras para ignorar lo que supone esta revolución pero casi nadie se ríe de eso creo que la mayoría de gente demanda que uses tus redes de una forma más responsable me dices me dices a mi que soy la persona más responsable del mundo tu público de media es muy muy joven acabamos de ver las estadísticas vulnerable nadie puede hacer nada ¿qué es tu... tu público es muy joven y vulnerable jajajaja tío que topicaso que aprendan de esto si el mismo acaba de decir que hay que ser muy corto de miras para ignorar esto ¿qué quieres? que le digan a la gente que tenga igual que alguien me esté siguiendo con 15 o con 16 años que no les diga y no aprendan que esto es el futuro si es que no se lo estoy diciendo yo si es que se lo van a se van a enterar mañana y lo están usando seguramente en el día a día porque hay un montón de compañías que utilizan esta tecnología entonces no entiendo estas tonterías me encantaría que saludaras a mi hermana que es super fan tuyo no se pierde ningún video me encantaría que le dijeras pa' que licet pa' que pa' que licet pa' que pa' que... ¿qué es lo que le tengo que decir a tu hermana? pa' que licet pa' que hermana pa' que licet pa' que espero que le haya gustado mucho a tu hermana el mensaje la verdad a mi me ha encantado dárselo o sea Willy hay que ser corto de miras para ignorar lo que supone esta revolución en plan Willy sabemos que esto es increíble pero no se lo cuentes a los menores en plan ¿qué pasa? ¿qué va a hacer un niño menor? si ya hemos visto que no pueden comprar nada no pueden hacer nada ¿qué van a saber? que ese es el futuro y al final con esto pues igual se pueden ganar la vida ya sea pues trabajando en el metaverso o haciendo cualquier proyecto que tienen en la cabeza wow pero bueno vamos a bueno es que aquí esta fue espectacular esta es una jurista una abogada o no sé lo que era que tiene un montón de seguidores y me dijo que básicamente os ahorráis 3.000 pagos porque ella acaba de conseguir 3 haciendo copiar copiar y guardar en la foto aquí otro igual este tiene 4 increíble este diciendo que a los niños que hago estoy incitando al Gavlin al Gavlin genial la verdad este soy yo este me compré un FT de Willy ya soy yo ahora en una limosina efectivamente me dejas mucho más tranquilo precisamente facebook electronic arts ubisoft y otras inmensas empresas que lavan dinero como si no hubiese un mañana y tienen prácticas entre cero y nada éticas se suben al carro de NFTs o sea básicamente todos son el demonio menos este hombre fuente me lo acabo de inventar o bueno pues no te la pongo entonces bueno al final o sea lo que me da rabia realmente es esta incoherencia ¿sabes? tendencia Willy y NFTs es por lo que además no tengo ninguna a ver pensando realmente yo si digo vale Willy se le ha ido la cabeza nos está queriendo vender esto chicos he sacado unos NFTs los he vendido en 4 segundos o sea ¿para qué quiero yo que se entere más gente? o sea ¿por qué? simplemente estoy diciendo a la gente oye esto es lo que hay ¿qué es lo que pasa? que me han escrito pero más de 10 y más de 20 artistas muy famosos youtubers era pa' que Lizet pa' que Lizet ¿pa' que? Lizet ¿pa' que? un montonazo de gente durante todo este fin de semana por twitter por instagram al móvil directamente que tienen mi móvil y son amigos míos oye Willy ¿qué es esto? ¿cómo puedo hacer yo NFTs? quiero hacer algo guay literalmente ¿sabes? entonces me parece espectacular aquí pues mira fiat que es el dinero que usamos dólares euros pesos lo que tengáis que utilizar es mucho mejor cripto web 2 que son las redes sociales es mejor web 3 que bueno no os voy a explicar lo que es pero básicamente es lo que estamos viendo ahora que no es como es una capa más algo NFT es una locura productos pues merch o lo que sea es mejor NFT es por la utilidad que te da por la sencillez que te da y por todas las redes sociales es mejor el metaverso que casualidad justamente estas cuatro cosas han sido las que llevo hablando de esto durante un mes y yo llevo en esto metido desde hace bastante tiempo entonces simplemente no lo entiendo esto ha venido a raíz por cierto de este tweet que yo he puesto bueno este y lo entero que por cierto me ha empezado a seguir muchísima gente estos días a través de después de toda esta polémica es decir me ha dado exposición seguramente de hecho este vídeo funcione bastante bien simplemente por esto porque estaba hablando del tema y yo lo que os he dicho es decir no aconsejo que compréis nada literalmente el 90% 95% de los proyectos valdrán cero de NFTs y de los videojuegos prácticamente la mayoría ¿por qué? pues porque yo no entiendo porque muchos estáis comprando juegos que son un click de verdad chicos yo todos los juegos que os he traído al canal son juegos que me parecen divertidos que tienen un futuro muchos de ellos que son dar un click eso no es un juego lo he repetido 25.000 veces podéis ir a cualquier vídeo si no juegas a un juego sea NFT o no sea NFT ¿por qué vas a jugar un juego simplemente porque sea NFT? porque vas a ganar dinero es que ese no es el objetivo la tecnología que estamos luchando aquí es porque cuando te canses de jugar a un juego como puede ser Fortnite puedes vender tus skins cuando te canses de jugar a Clash Royale o al FIFA cada año pues puedo vender tus cosas y te puedas ir a otro juego y ya está simplemente queremos que los productos que compramos dentro de los juegos sean nuestros que no sean propiedad de la empresa y esto no perjudica a la empresa sino que incluso puede ser que le ayude mucho más y gane muchísimo más dinero simplemente haciendo esto porque hay un segundo mercado una segunda venta la cual les beneficia muchísimo a las grandes empresas entonces simplemente es cuestión de tiempo porque todo el mundo gana sobre todo los consumidores que hasta ahora no teníamos nada por cierto ya que va a haber seguido tanta gente voy a aprovechar y voy a hacer expande de esta nueva imagen que me he puesto aquí que es una nueva colección que se va a venir próximamente de Golems Root Golems como ya sabéis y bueno ya os hablé de nuestro estudio que se llama Estudio Creador donde vamos a coger un proyecto de NFT cada dos meses solamente va a haber seis al año y que significa esto que van a ser los mejores van a tener la mayor utilidad y básicamente estamos aquí gente pues con muchos seguidores que es lo que pasa a esto que nos ponemos nosotros nuestra cara nosotros mismos nuestra imagen y no vamos a dejar que esto se venga para abajo en ningún momento ¿por qué? pues muy sencillo porque toda la gente que saca NFTs es gente que aunque sean famosos ni siquiera han hablado nunca de NFTs igual ni siquiera se enteran le dicen a un futbolista oye ¿quieres sacar NFTs? o un cantante y dice sí no sabe ni lo que es ni nada ¿no? y al final pues saca una cosa y la gente lo compra y se va a hacer o incluso peor compras colecciones a gente que ni conoces igual cogen el dinero y no han visto nunca tanto dinero junto y se van ¿no? ¿qué es lo que pasa? que si cuando sale gente que vende los NFTs pues baratos o simplemente sabes que va a estar ahí detrás porque se está jugando su imagen ¿qué necesidad tengo yo de jugar mi imagen y engañar a las 200 personas que han comprado los NFTs y irme? sería como vender merch y no entregarlo ¿para qué me voy a poner yo a hacer eso? ¿sabes? no es decir no sé si coges un maletín con todo el oro del mundo y me voy a una isla desierta pues igual podéis preocuparos de a ver dónde me voy pero literalmente con esto mi objetivo es construir que esto sea espectacular y es lo que estamos haciendo en Creador Studio así que bueno seguidnos aquí en Twitter o en Instagram que aprovecho aquí y meto un poco de spam y creo que con esto pues podemos cerrar un poco ¿por qué? pues porque es lo más importante que tengáis cabeza que estamos además en un momento en el mercado en el que si se está enterando tu prima tu padre tu tía tus hermanos que nunca han hablado de eso y están diciendo ahora que van a ponerse a comprar NFTs mi abuela me lo dijo ayer estoy por comprar unos unos NFT en el mercado ahora niño te traigo algo y yo dije abuela yo con que me haga la tortilla voy sobrado yo no me he enterado mucho de la movida familia yo que queréis que os diga yo no me he enterado mucho de la movida pero bueno cada uno que haga lo que quiera cada uno que haga lo que quiera mientras que sea legal y no tenga nada de malo ¿no? en plan yo que sé ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? para los moralistas de Twitter y otras redes aquí un vídeo de Willy Red explicando un poco todo el revuelo de las NFT quien quiera aceptar este cambio bien y quien no pues a seguir con su vida a su vez añado que ya sabéis mucho que llevo tiempo preparando unas NFT con uno de los estudios más profesionales que he conocido de este sector esto es más sencillo de lo que parece si te gusta te apetece y te lo puedes permitir te lo compras y si no no me hace gracia ver como algunos youtubers o influencers suplican a sus seguidores menores en muchas ocasiones usar sus códigos para comprar el Kinder Fortnite con las tarjetas de sus padres y les parece mal que alguien venda sus NFT pero esto es muy sencillo nadie cuestiona al que se gasta 50 euros el fin de semana en ir a una discoteca y tomarse una copa o en tabaco pero cuidado un NFT es el demonio sin más chicos a mis 32 años no voy a intentar convencer a nadie de nada disfruta de tu vida como quieras y este tuyo es una completa pullita ¿no? lo de las NFT me recuerda mucho a los youtubers e influencers que por redes querían quedar bien criticando a los que nos veníamos a Andorra y luego te enteras que están aquí viviendo o se están haciendo los papeles para venirse pero evidentemente esto no lo dicen en redes ¿no? y está la gente mencionando a Wismichu que Wismichu parece que está obsesionado con Willy desde que Willy hizo lo del karma ¿os acordáis el vídeo este de Willy que hizo lo del karma de que habló sobre el tema del botellazo Dallas y demás? pues desde entonces Wismichu no para no para no para no sé no sé si es por llamar la atención porque también lo llevo viendo mucho tiempo queriendo llamar la atención para ver si resurge o se habladea o lo que sea pero no para con Willy que está todo el día retitando cosas en contra de Willy y demás ¿no? ¿os simplifico todo? mira creo que la gente tiene el derecho de vivir donde quiera tiene el derecho a gastar su dinero en lo que considere necesario a invertir en aquello que crea y ser feliz siempre y cuando no haga daño a otras personas puede respetarlo o llorar por Twitter si bueno esto es lo que hemos hablado ¿no? de que para un exchange exchange como se llame ¿no? eso sí que es verdad que un niño no puede hacerlo o sea cuando tú vas a comprar criptomoneda me cago en la puta me cago en la puta la que hay que liar la de cosas que te piden que te hagas una foto ellos te miran creo que te hacen creo recordar que te hacen como una videollamada incluso ¿no? pero bueno yo que sé yo de momento pues ya os digo muy superficial todo no me meto porque no entiendo mucho y es que no lo capto no lo capto no capto muy bien la idea ¿vale? pero bueno mientras que no haga daño a nadie pues cada uno que haga lo que quiera mientras que no haga daño a nadie que no haga la duda quizás nada quizás 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 Gracias por ver el video.